Desde el primer momento, Petróleos Mexicanos ha brindado su total apoyo a la Procuraduría General de la República, aportando todos los elementos a su alcance para coadyuvar con su función de tutelar los intereses de la sociedad. Y aprovecho esta ocasión para ratificar el compromiso de Petróleos Mexicanos de colaborar con las autoridades competentes, aportando la información y elementos de juicio que permitan la persecución y castigo de aquellos delitos que pudieran haberse cometido. Mexicanos, muy buenas noches. Me dirijo a ustedes con la emoción, pero sobre todo con la firme convicción de que el Gobierno de la República hoy ha tomado una decisión trascendental para acelerar el desarrollo de nuestro país. Con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos seguirán siendo de los mexicanos. Pemex no se vende ni se privatiza. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas y del gas. Reconozco a los senadores y diputados federales de la 62 legislatura, así como a los integrantes de las legislaturas locales, por decir sí a una reforma histórica fundamental para el futuro de los mexicanos. Una reforma que iniciará una nueva etapa para el desarrollo del país. Los felicito. Y esta es una de las grandes cosas que nos da la reforma energética. Antes, solo Petróleos Mexicanos era quien podía construir los ductos de gasolina o diésel. Y si los teníamos que construir porque nadie más estaba permitido hacerlo, entonces dejábamos de invertir en exploración y producción, que es claramente más rentable que otras actividades de nuestro negocio. En el que pretendieron involucrarme dolosamente en este caso, desde principios de este año, he desmentido estas falsas acusaciones, de tal forma que el 16 de mayo de este año decidí comparecer por escrito ante el señor Procurador General de la República para ponerme a disposición de la PGR y solicité que se me citara para conocer el expediente y aclarar esta situación falsa. Yo soy el primero interesado en aclarar estas mentiras y en limpiar mi nombre. En lo que refiere a la primera parte de su pregunta, como lo he expresado ya en mis palabras iniciales, niego categóricamente mi participación en este proceso y por lo tanto no tengo comentarios sobre algún posible financiamiento ilegal de la campaña en el 2012, de tal forma que deduzco que esa acusación es falsa. Buenas tardes. Hoy por la mañana, Emilio L. presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República respecto a su participación en la compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014. En ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y cinco senadores que él señala... ...en la tierra, construyendo el México moderno y de oportunidades con el que todos soñamos. Tenemos dos grandes retos por delante. Primero, la aplicación de un modelo de transparencia que le cierre las puertas a la corrupción. Con la misma convicción con la que aprobamos esta reforma, con esa misma convicción hoy debemos todos decir nada en secreto, nada turbio, nada opaco. De otra manera, la reforma sólo habría servido para ahondar las brechas de desigualdad y para que unos cuantos amasen fortuna sin beneficio para la nación. La acusación contra mí resulta no sólo falsa, sino verdaderamente absurda. Entonces, además de corrupto, salió muy malo para mentir Lozoya. Vengo aquí a nombre del Partido Acción Nacional a posicionar el proyecto de dictamen que contiene algo que la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo, un nuevo modelo energético. Ciertamente, este proyecto lo que hace es darle al Estado mexicano la posibilidad de que pueda maximizar la renta petrolera y que esta renta verdaderamente beneficie a los mexicanos. Es un lugar común decir que el petróleo es de todos los mexicanos, pero cuando le preguntamos a la mayoría de los mexicanos, no nos saben decir cuál es el beneficio que tienen. Impulsa la competencia, beneficiando a los mexicanos al poder contar con mejores servicios, con precios y tarifas más competitivas, con variedad de proveedores que puedan ofrecer diferentes condiciones de mercado a las familias mexicanas y puedan elegir entre las mejores opciones. Y el principio que prevalece en este acuerdo, en el que usted firmó, lo que prevalece es la equidad. La equidad de todos, nadie sobre nada. La prioridad es México. Muchas gracias. Hoy estamos en ese momento histórico, en el momento histórico para poder construir la reforma que México necesita. Hoy le hemos apostado a una reforma también que pueda administrar y distribuir los ingresos de la renta petrolera mexicana que se traduzca en ingresos en el bolsillo de los mexicanos con la propuesta de la creación de un fondo petrolero que sea de todos y para todos. Estoy seguro que con el devenir de los hechos se verá que lo que se hizo en la 62ª legislatura cambió para bien el rumbo del país porque se garantizó la seguridad energética de los mexicanos. Se sentaron las bases para que nuestras empresas públicas pudieran ser verdaderamente competitivas. Se logró que México dejara ver su potencial energético como un tema presupuestal y pasara a ser un tema de crecimiento, competitividad y verdadera independencia. Y además, se alcanzó algo fundamental. Se consiguió que los mexicanos de hoy y del futuro se vieran beneficiados de manera directa por la riqueza energética de nuestro país. Esta negativa constante de cerrar las puertas a cualquier tipo de inversión del sector privado en la cadena productiva de hidrocarburos coloca a México en una situación grave y desventaja frente a otros países como Cuba. Los senadores y diputados de la 62ª legislatura tenemos la oportunidad histórica de cambiar para bien el rumbo de nuestra nación. Debemos atoner con visión de largo plazo y con decisión, pero a la vez de manera reflexiva y responsable, el enorme reto a los que nos estamos enfrentando. Debemos de actuar... La reforma energética estatales como Petróleos Mexicanos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se están quedando a la saga respecto a nuestros homólogos extranjeros. Debemos decirlo con toda claridad. En nuestro país todavía existen intereses mezquinos que no han permitido la realización de una reforma energética a fondo. Debe tenerse en cuenta que en caso de no aprobar una reforma energética de fondo, en unos cuantos años, México desgraciadamente podría enfrentar, si no reformamos esta propuesta de acción nacional, una crisis económica crítica y muy difícil de superar. Los gobernantes tenemos la obligación de enfrentar los hechos, más cuando se trata de calumnias, de infamias, de ataques centrados en cuestiones políticas. El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Ha aportado sólo sus dichos que valen lo que su prestigio. Nada. De manera perversa, se filtró un video en donde aparece una persona en la que deposite mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él, a su vez, apele a su derecho que le convenga. Por mi parte, no tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar. Los dichos del señor Lozoya son una infamia por varias razones. Primero, nadie puede comprar lo que ya tiene. Desde que fui diputado federal, con respeto apoyé la reforma energética en el 2008, que fue propuesta por el Partido Acción Nacional. La seguí apoyando como senador de la República. De hecho, la presenté yo personalmente a nombre de mi partido. Siempre he tenido convicción de que la reforma era benéfica para el país. Por tanto, como legislador, mi trabajo fue dar al país el mejor marco legal, no su implementación y menos un legislador su operación. No había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya se tenía por convicción personal. Señoras y señores, utilizo mi voto particular para expresar también la posición de mi grupo parlamentario respecto al presente dictamen. Hago uso de la palabra para hablar en contra de esta reforma porque de aprobarse dañará gravemente al patrimonio de nuestra nación. Los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del Partido Verde Ecologista han determinado llevar adelante este paquete de reformas para que, bajo la figura de contratos en sus diversas modalidades y licencias, se privatice la producción de hidrocarburos, se entregue la renta petrolera a particulares y petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad desaparezcan. En el optimismo desbordado de quienes ven en las concesiones y contratos la panacea para transformar esta importante industria, nuestra propuesta responde a la decisión de millones de mexicanos que piensan que el petróleo y la electricidad deben de continuar como áreas estratégicas de nuestro desarrollo y como propiedad de la nación. y que es posible... ... ... ... ... ... ... ... Listo. Voy a decir y digo que ratifico. Como lo hice en la primera ocasión, que nunca tuve ningún diálogo, ni telefónico, ni personal con Emilio Lozoya, él como director de Pómex y yo como senador de la República y coordinador de la República. De los senadores del PRD. Nunca. Nunca lo tuve. ¿Qué es lo que se ha hecho en la primera ocasión?